En realidad, Favura es el original con el cual voy a Francia a intentar terminarlo. Solo que cuando llego allá no abro el archivo nunca más y durante un tiempo no hago nada, digamos. Y después hago el arte del parpadeo y el catálogo, el de poesía, el catálogo completo de Dias Trumas. Y este en realidad yo pensé como que lo había abandonado porque no le estaba dando a la tecla. Había escrito un montón, después con los años lo retomé, escribí más, pensé que lo tenía terminado. Me di cuenta que no y la sensación era que era un intento fallido que iba a quedar por ahí. Pero en algún momento me di cuenta que tampoco, no solamente no lo abandonaba, sino que otras cosas que escribía estaban sospechosamente vinculadas con la emoción inicial del libro. Entonces consideré la posibilidad de que cierta cuota de ansiedad que me caracteriza en algunas cosas y que me lleva a lo mejor quizás a escribir libros cortos con él. Yo creo que no, que también hay algo de placer en eso, como de inquietud, que no es ansiedad, es inquietud. Pero ese límite es medio dudoso. Entonces dije, a lo mejor estoy queriendo terminar algo que no terminó o estoy queriendo... Me sonaba mucho más sospechoso que estuviera intentando terminarlo con cosas nuevas que escribía. Y me daba cuenta que había puntos en común hasta que me distancié, como que me olvidé. Y en un momento me di cuenta que tenía que dedicarme a eso. Y ahí me encerré como un año, un año y medio, como consciente de que sí, de que estaba haciendo una cosa que era esa y que como característica quizás... Es que hay cierta cosa fragmentaria de cómo la historia se me presentó a mí que yo intenté, incluso a lo mejor hasta bien el intento, pero torpe en creer que tenía que hacer ese intento. Yo intenté amalgamar cosas que me parecían mucho más emocionales que narrativas, o en todo caso narrativas en lo emocional. Y eso que tiene el fragmento, en términos generales, que quizás no sea un modo de expresión al que uno pueda aparentemente respetar tanto. Pero hay algo muy verdadero y muy honesto en el fragmento. Y es que uno, yo después de esta experiencia de estar acá arrinconado charlando sobre esto, de lo que puedo charlar hasta cierto punto y después se tiene que encargar él de charlar. Porque yo después ya no soy el mismo, de alguna manera. Si tenés tiempo para perder, es decir, si te dedicás tiempo a vos y escuchás tus motivaciones naturales cuáles son, salís a la calle a dar una vuelta a la manzana y volvés y sos otro. Entonces hay algo en lo fragmentario que también es muy respetable, muy noble, y que a veces la teoría que uno percibe por deformación o por antojo no va a abarcar nunca. Va a tropecer siempre con una realidad intangible que es que somos bastante fragmentados incluso en proporciones de tiempo mucho más cortas de lo que suponemos. Gracias. 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 Gracias.